En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajero es motivación Le pedí que me ayude con una visión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, estoy muy interesado Si quieres, ven y quédate a otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ahí enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' otro round Que me quede otro round Tanto que me ha rogado Yo lo tengo oficiado Yo te he observado No aguanta, se adapta Me dice, no quiero que termines Es un misterio, pero no de cine En las noches soy yo la que define Todo lo que va a pasar A mí no me tienes que mandar A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, estoy muy interesado Si quieres, ven y quédate a otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ahí enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' otro round Oh, sé que me quieres ver Bajando por toda tu piel Oh, sé que quieres que me quede Enredarte en mis piernas Enredarte en mis piernas es lo que quieres No se vale el empate Esto es hasta darle a que mate Hasta que uno de los dos se mate Si quieres, yo bajo Y de una me pongo pa'l trabajo Suéltale este, baby, yo te relajo Se pone bella Tú me dices que ella Sigue ahí que la tengo viendo las estrellas Se me acelera Hasta abajo se va Y como ella lo hace, no lo hace cualquiera En este cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo que baja es motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llena entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro round A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro round Anita, quédate en mí Just rompiendo, yeah, 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 yeah Let's go Se cae rompiendo Rompiendo el bajo Men down, men down No, 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 no Lean in. You've been dressing up the truth I've been dressing up for you Then you leave me in this room This room Pour a glass and bite my tongue You say I'm the only one If it's true then why you running You running Ooh-oh-oh If you're really being honest If you really want this Ooh-oh-oh-oh Why you working like a stranger What's with your behavior Ooh-oh-oh-oh Say my name Say my name If you love me let me hear you Say my name Say my name I am dying to believe you I feel alone in your arms I feel you breaking my heart Say my name Say my name If you love me let me hear you Let me hear you I got darkness in my head Don't believe a word you said Still I let you in my bed My bed Yeah Got too many different sides Got dishonor in your eyes Something has to change tonight 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 Ooh-oh-oh-oh If you're really being honest If you really want this Ooh-oh-oh-oh Why you working like a stranger What's with your behavior Ooh-oh-oh-oh Say my name Say my name If you love me let me hear you Say my name Say my name I am dying to believe you I feel alone in your arms I feel you breaking my heart Say my name Say my name If you love me let me hear you Yeah Yeah Let me hear you Let me hear you Eres camela Let go Let me hear you Mi única mela Let go Come on Escucho como digo tu nombre Desde Medellín hasta Londres Cuando te llamo la mala responde No pregunta cuándo, solo dónde Te dejas llevar de lo prohibido Eres adicta Una adicción que sabes controlar Y te deja llevar lo más caliente en la pista Todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan Mordiendo mis labios verás Que nadie más está en mi camino Nada tiene por qué importar Déjalo atrás Estás conmigo Mordiendo mis labios verás Que nadie más está en mi camino Nada tiene por qué importar Déjalo atrás Estás conmigo Say my name Say my name If you love me let me hear you Say my name Say my name I am dying to believe you I feel alone in your arms I feel you breaking my heart Say my name Say my name If you love me let me hear you Yeah, yeah, yeah Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Justo cuando creía Que por comerme a dos o diez Te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé Nunca te superé Hasta me aprendí todas las baladas en inglés Yeah Respiré y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye West Bebé Ey Hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo tuiteo a la loca disparo Cómo olvidar la bella que era en el carro Que guía solo Pensaba que te había olvidado Pero no Eh, pero pusieron la canción Yeah Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Yeah Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Ey, ey Y hace tiempo Que no venía a mi cabeza Pero llevaba un par de cervezas Y me acordé de cómo tú me besas De todos los polvos encima de la mesa Y en el carro, la playa, el motel En casa de tu pai cuando yo te iba a ver Las veces que tu mai no llegó a coger Tú brincando mojajita, sudando Chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba, ni te quería ver Pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti Cuando me hiciste feliz Se acabó, pues me fui Ey, yo mismo me río de mí ¿Por qué? Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Yeah, yeah Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Eh, pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Nunca se deja ver Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo suyo y le va bien Pero de noche conmigo le gusta portarse mal Llego y lo que quiere es pescar Eh, esta puesta pa' bellaquear Eh, yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce Que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera La vela pa' que ella siga Eh, si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se ha visto el porr Tiene el booty aquí L pero usa los pantyamol Una pa' no aguantan presión Y la tienen bloquea' Eh, un par de psycho estoquea' Eh, no breguen la calle pero está vaquea' La baby está muy dura pa' mi que está vaquea' Eh, chiquitita pero grandota En la uni buena nota Eh, niña buena se le nota Eh, pero le explota la nota Eh, se hace la que no me conoce Pero en mi cama se lo metí en 400 y 300 Me la coma entera y nadie se entera Con un par de amigas Toda soltera, siempre la verán pa' que ella siga Eh, 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 eh Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Con un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela pa' que ella siga Pa' que ella siga Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di Y en todas las voces Preguntan y dicen no La contacto tiene hoces La contacto tiene hoces Y siempre después de las 11 o 12 Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mantaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe A portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busca un Ken Siempre le llegó cuando dice ven Pa' portarse mal, se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel Ya tiene lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el espresso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ve no le hable de eso Que se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera siempre a la vela Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera siempre a la vela Pa' que ella siga Me sigue Y me lo voy a volver a Pony Pa' que no quede Me sigue La presión J-Co, J-Cortez J-Co, J-Cortez J-Co, J-Cortez Oasis team La Trinidad Yeah, yeah, yeah Pensaba que te había olvidado Eh, 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 eh Que cantamos bien borracho Que bailamos bien borracho Nos besamos bien borracho Nos besamos bien borracho Nos besamos bien borracho Los dos Pensaba que te había olvidado Justo cuando creía Que por comerme a dos o diez te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé, nunca te superé Hasta me aprendí todas las baladas en inglés Despiré y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye West Bebé, hey Hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo tuiteo a la loca disparo Cómo olvidar la bella que era en el carro Que aquí yo solo pensaba que te había olvidado Yeah, pero pusieron la canción Yeah, yeah Que cantamos bien borracho Que bailamos bien borracho Nos besamos bien borracho Los dos Pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la canción Yeah, yeah Que cantamos bien borracho Que bailamos bien borracho Nos besamos bien borracho los dos Ey, ey Y hace tiempo que no venía a mi cabeza Pero llevaba un par de cerveza Y me acordé de como tú me besas De todos los polvos encima de la mesa Y en el carro, la playa, el motel En casa de tu pai cuando yo te iba a ver Las veces que tu mai no llegó a coger Tú brincando mojadita, sudando chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba ni te quería ver Pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti Cuando me hiciste feliz Se acabó pues me fui Ey, yo mismo me río de mí ¿Por qué? Pensaba que te había olvidado Pensaba que te había olvidado Ey, pero pusieron la canción Yeah, yeah Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Ey, pero te soñé despierto Ey, hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento el corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento el corazón desierto Con comprobaras ¡Suscríbete! 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 Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se devolvió un vicio como la 512 Me la coma entera y nadie se entera Un par de amigas Todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga Si las miradas mataran, la tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se ha visto el por Tiene el booty XL pero usa los pa' anti-amor Una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea' Eh, un par de psycho' estoquea' No breguen la calle pero está vaquea' La baby está muy dura pa' mí que está vaquea' Eh, chiquitita pero grandota En la uni buena nota, eh Niña buena se le nota Pero le explota la nota Y se hace la que no me conoce Pero en mi cama se lo metí en cuatro y en to' y to' la pose Eh, me la coma entera Nadie se entera con par de amigas Todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga Llaman pa' que yo la pruebe y cuando yo la toco eso llueve ahí Ella se ha vestido, la desvestí Nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar, es de mo' la sota Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse y arreglarse Llega a la disco a soltarse Que si me conoce dice no, pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di Y en todas las voces preguntan y dicen no La contacto tiene goce Y siempre después de las once o doce Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mata en un privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe A portarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un Ken Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal, se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel No tiene lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ve no le hable de eso Que se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera Pa' la amiga Toda soltera siempre la velan pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la como entera y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera siempre la velan pa' que ella siga Me sigue J Presión, J-Co, J-Cortez, J-Co, J-Cortez. Oasis Team, Bad Bunny, na-na-na, Bad Bunny, J-Barbie. Bad Bunny, J-Cortez, Bad Bunny, J-Cortez. No va a ser usted. Me sigue o no me sigue todavía. Yo creo que sí. Si me así vuelvo a poner un ritmo así, lo vuelvo a partir. ¿Qué fue? Ja, ja, oasis, oasis, la trinidad. En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajar es motivación Le pedí que me ayude con una visión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, estoy muy interesado Si quieres, ven y quédate a otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ahí enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' to' round Que me quede otro round Tanto que me ha rogado Yo lo tengo oficiado Yo te he observado No aguanta, se adapta, me dice No quiero que termines Es un misterio pero no de cine En las noches, en las noches hay yo la que define Todo lo que va a pasar A mí no me tienes que mandar A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, estoy muy interesado Si quieres, ven y quédate a otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ahí enviciado Le digo, uh, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' to' round Oh, sé que me quieres ver Bajando por toda tu piel Oh, sé que quieres que me quede Enredarte en mis piernas es lo que quieres No se vale el empate Esto es hasta darle a que mate Hasta que uno de los dos se mate Si quieres, yo bajo Y de una me pongo pa'l trabajo Me suelta el estrés, baby, yo te relajo Se pone bella Me dice que ella sigue ahí Y te la tengo viendo las estrellas Se me acelera Hasta abajo se va Y como ella lo hace, no lo hace parquera En este cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo que baja es motivación Le pedí que me ayude con una misión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, sueno interesado Si quieres, ven y quédate a otro round A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, sueno interesado Si quieres, ven y quédate a otro round Anita, ché pa' verme, ché pa' verme, yeahe, 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 yeahe Let's go Si cae rompiendo rompiendo el bajo Men down, men down